Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos, ni los abrazos que nunca te superar Pasamos de decirte amor, a no poder decirnos hola como estas, tu y yo Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Ya me enteré Que soy el mal y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz que uno te hablamos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré De crecer Me compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Mi universo paralelo Me obligo a no Gritar que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Te entregué mi piel Me modé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuide Nunca te fui infiel Y ya me te juro Como a nadie Quiero saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás dejar mi amor Con todo lo que hicimos Cante Damián Cuarteto Papá Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Vamos a bailar Hola Yo sé que estás pensando Lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís Lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche Y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira a los ceros Pero pasas enfrente Y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Y que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira a los ceros Pero pasas enfrente Y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Y te mentiría ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si no te digo Acurrucaíto Llenándote de besitos De espaldas Muriendo por hacerlo Cada noche Que nunca te vayas Que sé que todo esto Es solo un balén Atracemos un poquito El billete de tren Tú no te has ido Y ando extrañándote Aunque estés con él Sé que la noche La pasas pensándome Solo atrévete a probarme Que no voy a fallarte Que aunque estés con él No te sabrá erizarte Como yo la piel Solo atrévete a probarme Que no voy a fallarte Me encanta saber tantas cosas de ti Ni que ser más bonita Si tú estás aquí Mi padre te adora Mi perro te añora Y todo eso en un solo viajado a abrir Imagínate una cita sin limitaciones Ya nadie tú tiene que darle explicaciones Toda una vida componiéndote canciones Y hasta a mí destrozando todos los colchones Y ahora mírame a la cara Y dime que no te gustaría Que ahora te besara Si ayer me confesaste que con él Estás un poco rara Que no sabes qué hacer Que le das vuelta Que aún no te aclara Pero sé que no me habla Que aunque estés con él Sé que la noche la pasas pensándome Solo atrévete a probarme Que no voy a fallarte Que aunque estés con él No te sabrá erizarte Como yo la piel Solo atrévete a probarme Que no voy a fallarte 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 Porque te puedo lastimar Porque te puedo lastimar Vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto Vete No puedo cambiar Vete 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 Ya no más Y se me apagó la voz Por fumar tu soledad Este amor se derrumbó Ya me queda tu aire para respirar Y la lluvia va mojando Todo el valle Suena como el no menor Y mi folle no da más Ya mi alma no resiste El barrio está tan triste Desde que no estás Y este corazón Trata de encontrarte Trata de juntar las cenizas Y un fuego que no arde más Necesito verte Necesito hablarte sin razón Yo quiero tocarte Y arrancarme este dolor Necesito verte Necesito darle una razón Al corazón Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra Hasta mi número del celular Si quieres prende Con mis cartas Una fogata A ver si logras Calentar Un saludo No 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 No